...valor legal a esa prueba. Este es un tratado de mentira de parte de esos jueces. Esos jueces le han mentido esa sentencia al país y se han burlado de la justicia. Y fallos como esos son los que están pavimentando la avenida social para la impunidad. Nosotros vamos a presentar los recursos. Tenemos dos días para la anulación, tres para la casación. Mañana nos entregan el fallo. Tenían que entregarlo ahora y mañana nos lo van a entregar. Imagínense, los jueces le dieron un fallo que dice que ahora lo tienen que corregir porque tienen errores. Imagínense. Así que mañana a las 10 lo tenemos en nuestras manos y vamos a presentar los recursos que la Constitución y la ley ponen en nuestras manos.